a llegar al grano, ¿verdad? Como decimos. Vamos a hablar de la Carta Nacional de las Trabajadoras del Hogar. Como sabemos, ¿verdad? A pesar de que a lo largo de la historia las trabajadoras del hogar se hayan organizado y hayan conseguido grandes victorias, expandiendo los derechos de las trabajadoras del hogar en muchos estados, las trabajadoras del hogar todavía carecen de protecciones básicas. Y nosotros queremos ir más allá, ¿verdad? De las protecciones básicas que los trabajadores tienen el derecho a tener. Nuestro movimiento ha producido muchas soluciones, como ustedes saben, innovativas para asegurar que las trabajadoras del hogar tengan la compensación. Estoy escuchando un ruidito, no sé si se pueden poner en silencio por favor. Muchas gracias compañeras, ahora sí me puedo escuchar a mí misma pensar. Bueno, hemos ganado muchas victorias, ¿verdad? Innovativas para las trabajadoras del hogar, ¿verdad? Que tengan compensación y beneficios que necesitan para poder cuidarse a sí mismas y a sus familias y también darle valor a su trabajo, ¿verdad? Que se merece tener ese valor, como muchas de ustedes lo mencionaron. Nuestra victoria más reciente, ¿verdad? Fue nuestra primera carta municipal de derechos para las trabajadoras del hogar en la ciudad de Seattle, que incluye muchas de estas innovaciones. A ver, ¿quién de ustedes ha escuchado de la carta municipal de Seattle? Levanten su manita. Mami, tengo esta para ti. Gracias, mi tesoro. Bueno, ok. Bueno, está bien. Si no han escuchado, algunas de ustedes sí lo han escuchado, vamos a aprender un poco más. Bueno, por eso hemos lanzado esta campaña, ¿verdad? Para ganar la Carta Nacional de Derechos de las Trabajadoras del Hogar para todas las trabajadoras en los Estados Unidos, trabajadoras del hogar. Y obvio que necesitamos a todas ustedes para poder ganar esta carta histórica al nivel nacional. Y bueno, ahora vamos a presentar unas preguntas y vamos a tener la oportunidad de conversar un poco, ¿verdad? ¿Puedes cambiarla? Eso. Oh, ok. Bueno, aquí tenemos algunos de los objetivos de la Carta de Derechos Nacional de las Trabajadoras del Hogar. Incluir a las trabajadoras del hogar en derechos y protecciones laborales comunes. Crear nuevos derechos y protecciones laborales y responder a los desafíos particulares del trabajador del hogar. Y asegurar que los derechos no solo sean en papel, sino que se puedan cumplir. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer es fortalecer los derechos civiles, por alguna razón, ya, de las trabajadoras del hogar. Bueno, para esto necesitamos incluir a las trabajadoras del hogar en los derechos y protecciones laborales comunes. Como seguimos diciendo, ¿verdad? Muchos otros trabajadores, otras trabajadoras en diferentes industrias ya tienen ciertos derechos que las trabajadoras del hogar no tienen. Entonces, ¿por qué no llegamos a ese mismo nivel de derechos que estos otros trabajadores tienen? Pero también queremos ir un poco más allá. Fortalecer los derechos civiles, el pago de horas extras para trabajadoras, ¿verdad? Que viven en la casa de su empleador. Algunas compañeras tienen esa experiencia. También queremos protección de salud y seguridad. Queremos días de enfermedad renumeradas. Queremos lo básico, tiempos para comidas y descansos. Y también queremos privacidad, acceso a comunicaciones y apoyo, ¿verdad? En caso de emergencias. Así es que, disculpa, Ana, las tres secciones, esta sería una de las secciones, ¿correcto? Sí. Ok, perfecto. Entonces, les pregunto, compañeras, en esta parte en particular, lo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Qué impactos tendrían estos cambios, estos derechos en sus vidas como trabajadoras del hogar? Si tuvieran estas protecciones, ¿qué impacto tendrían en su vida? Tal vez un par de personas pueden compartir, por favor. Sí, este, ¿se explica mi pregunta? Bueno, ¿algunas ideas de qué impactos tendrían esto en sus vidas, en sus vidas del día a día, si es que tuvieran estos derechos? ¿Alguien quiere ofrecer? Y lo pueden escribir en el chat, si es más fácil, o quitarse de mudo para decir un par de personas en voz alta. ¿Me escuchas? Sí. ¿Damaris? Sí, soy yo. Hola, Damaris. Hola, 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 hola. Creo que uno de los impactos importantes es no solo ganar la carta para todos esos derechos que son importantes dentro del trabajo, sino sentirte digna como mujer, como persona. Porque uno de los grandes problemas que tiene este trabajo es que no se ha visto con dignidad. Entonces, principalmente trabajarías más en paz, porque como persona te están viendo, ya no eres invisible como trabajadora, sino que eres una persona que está tomando en cuenta y te está haciendo respetar. Increíble, ¿verdad? Y eso tendría un gran impacto en nuestras vidas, en las vidas de las trabajadoras y también tal vez en sus familias y comunidades, ¿no? El poder ser respetada y valorada por el trabajo que hacen. Y contada, ¿verdad? Como las compañeras al último que nos cuenten la consigna que hicieron. Muy bien, muchas gracias, Damaris, por compartir. Gracias a ti. ¿Alguien más les gustaría compartir qué impactos tendría esto? ¿Ok? Hola, compañera. Hola, soy Hortencia. Sí, Hortencia. Uno de los impactos sería fabuloso, ¿verdad? Sería algo maravilloso que tuviéramos todos los beneficios y que fuéramos respetado nuestro trabajo y valorado, ¿verdad? Trabajo que dice, no, limpias casas. ¿En qué trabajas limpio casas? Ah, limpias casas. Pero no, ¿verdad? Es un trabajo digno. Es un trabajo que lo hacemos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ir a trabajar, puedan hacer sus cosas, mientras nosotros limpiamos las casas de ellos. Entonces, es un trabajo como de un doctor, un arquitecto, que ellos también tienen sus beneficios. Pero también para nosotros sería algo fantástico, algo maravilloso, ¿verdad? Y fuera respetado y más valorado el trabajo de limpieza de casas. Exacto. Muchas gracias, Hortencia. Sí, ¿verdad? Como nuestro movimiento siempre dice, si nuestro trabajo, el trabajo de todos los demás no es posible. Entonces, ¿cómo es que no es valorado o puesto al mismo nivel que los demás trabajos? Ok, una compañera más de MOA. Adelante. Mi nombre es Sandra Rivera. Hola, Sandra. ¿Cómo nos beneficia esto? Pues, bueno, nos beneficiaría mucho porque también nosotros podríamos tener nuestro social security, nuestro dinerito ahí guardado, retirarnos como un... ¿Quién no quiere un retiro como un doctor, verdad? Un digno, ¿verdad? Claro. Como los doctores que ya se van y pues disfrutar su vejez. Nosotros queremos también eso, disfrutar nuestra vejez sin preocupaciones, tener nuestro seguro, este, de nuestra seguranza médica, nuestro retiro con todo el sacrificio y el sudor que ya hemos trabajado porque eso sí es trabajar, pero ahora sí con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y pues al mismo, al mismo tiempo como un doctor, yo sé que se preparan y todo. También nosotros nos preparamos porque a pesar de que estamos trabajando como, este, en las casas, trabajo del hogar, también estamos trabajando en nuestras casas, participando en nuestras casas y también nos esforzamos día a día, este, enseñando y enseñando a nuestros hijos, este, dándole la mejor educación y nosotros también merecemos, este, respeto y nos merecemos irnos ahora sí a descansar cuando ya estemos viejitos con un sueldo, con un retiro bueno y con nuestra seguranza y a disfrutar nuestra vejez. Bueno, eso es lo que yo siento que es una buena idea. Sí, me encanta, ¿verdad? Gracias por hablar sobre eso, ¿verdad? Que a veces se nos olvida. O sea, aunque siempre vamos a ser jóvenes de corazón, no siempre vamos a ser jóvenes de cuerpo y de poder trabajar como lo estamos haciendo ahora. Entonces, ¿por qué no tener estos derechos de poder jubilarnos con dignidad? Y también la Alianza tiene otra campaña que podemos hablar después, ¿verdad? Sobre un plan de cómo hacer realidad el cuidado de largo plazo para todos los miembros de la familia. Entonces, hablaremos un poco más sobre eso después. Ahora me gustaría, este, ah, una compañera en el chat dice, Nora, ¿verdad? Mata de Fuerza del Valle, dice, también es una vida digna con un sueldo digno. ¿Quién no quiere eso, eh? Una vida digna con un sueldo digno. Muchas gracias por aportar eso. Lo otro que la Carta Nacional de Derechos de Trabajadoras del Hogar, este, uno de los objetivos que tiene es crear nuevos derechos y beneficios laborales y responder a los desafíos particulares del trabajador del hogar, del trabajo del hogar. Por ejemplo, ¿verdad? Tener acuerdos por escrito, ¿verdad? Contratos de cuáles son las expectativas, que todos estén en la misma página y que haya ese respeto de respetar ese acuerdo. Horarios justos. Sabemos que eso es muy importante. Algunas compañeras al comienzo dijeron que una compañera en particular de la colectiva dijo que trabajaba desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde y le pagaban cien dólares. Por Dios, ¿verdad? Entonces, horarios justos. También algo súper excelente que la Carta Municipal de Seattle hizo y que la Carta Nacional también quiere modelar tras eso que crearon es una junta de sueldos y estándares laborales. Entonces, sería una junta, una mesa directiva, se puede decir, ¿verdad? De trabajadoras del hogar que conocen su industria y que van a tener una voz en cómo van a ser los sueldos y estándares laborales para las trabajadoras del hogar al nivel nacional. Eso es súper emocionante, muy innovador también. También queremos protecciones contra deducciones de salario. Hemos escuchado casos de personas que si están enfermas y no llegan o que si llegan al trabajo y de repente les dicen, no, no las necesitamos hoy y que no se les paga, ¿verdad? No, 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 no. Y le deducen eso de su salario. Tenemos incluido ahí unas protecciones para eso. También becas de formación laboral y también un estudio sobre acceso a beneficios. Entonces, queremos explorar un poco más cómo se verían los beneficios específicamente para la industria de trabajadoras del hogar. Así es que una vez más les pregunto a ustedes, todas estas cosas que están viendo o que escucharon si están por teléfono, ¿qué impactos tendrían estas cosas en su vida como trabajadoras del hogar? ¿Alguien de las otras organizaciones quiere compartir? ¡Muas! Me encantan las muas. Bueno, alguna otra organización o persona de otra organización quiere compartir, ¿verdad? ¿Por qué estos nuevos derechos son importantes y qué impacto tendrían en sus vidas? ¿Quién más tenemos por ahí? Buenas tardes. Hola, hola. Soy Consuelo. La colectiva de mujeres. Oh, un segundo, por favor, compañeras. Tenemos a dos. A ver, vamos a dejar a la compañera de la colectiva de mujeres primero y después a la compañera Consuelo. Adelante. La colectiva de mujeres y el impacto que causaría la carta sería que ya no seríamos discriminadas, nos pagarían el sueldo justo para todas las trabajadoras, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. Excelente. Muchas gracias. Sí, ¿verdad? Ya no te... Adelante. Más confianza a trabajar sabiendo, pues, ¿verdad? Que no seríamos abusadas o explotadas por los empleadores. Sí. Sí. Muy buen punto, ¿verdad? Tendríamos otras oportunidades que tienen otros y otras trabajadoras del hogar. Muy bien. Gracias. Oh, sí. Gracias a usted. Wow, excelentes puntos, ¿verdad? Imagínense tener esa confianza de ir al trabajo y de no tener temor de que si te van a pagar o no, de que si te van a acosar o no, de que si te van a tratar bien o no, ¿verdad? Imagínense tener eso. También asegurarse de que, oh, bueno, tengo un contrato, ¿verdad? Esta persona no me debe de fallar porque si no va a tener que responderle a la ley. Horarios justos. Bueno, todo lo que mencionó la compañera, ¿verdad? Todas ustedes, excelente. Un segundo, primero a la compañera Consuelo de Texas y luego regresamos con la colectiva en un momentito. ¿Dónde está la compañera de Consuelo? Hola, ¿sí me escuchan? Te escuchamos. Ok, compañeras. Pues un saludito acá desde Texas. Pues nosotros, ¿verdad? Estamos tan contentos, tan felices que una lucha de años, ¿verdad? Porque ya tengo muchos años en esta lucha como activista comunitaria. He visto todas las necesidades que tenemos las trabajadoras del hogar. Y ese sueño, esa visión, ese empoderamiento que estamos haciendo, verdaderamente estamos a un paso de lograrlo. Porque como yo siempre les he dicho a las trabajadoras que hemos hecho alcance acá en Houston, siempre les digo no están solas, estamos luchando de norte a sur, de este a oeste. Hay cartas de derecho que se han ganado localmente, pero esta carta, esta carta va a ser la historia, va a ser el trofeo que nos vamos a llevar todas las trabajadoras del hogar. Es un trabajo que verdaderamente necesitamos dejar de ser invisibles. Es un trabajo que necesita tener derecho, respeto, igualdad. Somos la mano de obra más importante en todo el mundo. Es un trabajo que debe ser respetado. Y hasta hoy hemos sido incluidos de eso. Somos invisibles. La carta de derecho es la que va a venir para nosotros, para mí, realmente para mí y para todas las que hemos estado en esta lucha, ¿verdad? Es un trofeo, es un trofeo, es el sueño hecho realidad, de ver que tantas y tantas, miles y miles de trabajadoras que han sido explotadas, humilladas, pisoteadas como yo lo fui en el año, hace 10, 13 años. Yo dije no estoy sola y yo sé que ahorita no estoy sola. Están todas ustedes, mis hermosas guerreras, que estamos luchando. Ahorita, gracias a Dios, los medios, el Facebook, es una herramienta muy importante para la visión de nosotros, las trabajadoras. Y sí, vamos a lograrlo. Eso ya, yo estoy segura que sí se va a lograr ese derecho, esa visualización, como cuando se vino a hacer la película Roma, abrió una gran ventana en la visión de una trabajadora. Hoy la carta de derecho va a ser el trofeo más grande que nosotros nos vamos a llevar. Va a ser reflejar la lucha de años tras años, sufrimiento, lágrimas y lo que hemos tenido las trabajadoras. Como cuando a mí me entrevistaron acá en Houston, ¿verdad? Yo siempre llevo mi mandil puesto porque para mí es un orgullo portar ese mandil. Porque en ese mandil están secadas las lágrimas del trabajo, de la humillación, de alegría, de todo lo que nosotros vivimos las trabajadoras del hogar. Así que gracias a ustedes por darnos este gran espacio a la Alianza, a todas esas mujeres que tienen sus propias voces, aquellas que estamos empoderando. Porque verdaderamente nosotros para poder lograr esto tenemos que tener nuestras propias voces, tenemos que compartir esto, tenemos que empoderar a las mujeres. Si no, no vamos a lograrlo esto. Tenemos que estar seguras, tenemos que correr por las venas. Las cartas que ya se ganaron están muy buenas, pero esta carta viene bien complementada porque fuimos escuchadas paso a paso trabajadoras de cuidado de personas mayores, de niños, de limpieza, de personas deshabilitadas. Yo como cuido persona mayor, yo sé lo que es batallar, yo sé lo que no está en el derecho. Ahorita la señora que yo cuido está en el hospital, la oficina ni siquiera gracias, ni siquiera me quedé sin trabajo, no les importa nada. Entonces eso ya es justo, que eso acabe, que eso termine, porque nosotros somos los que movemos el mundo y merecemos derecho, igualdad y respeto para cada uno. Gracias por este gran espacio. Saludos desde Houston, compañero. Muchísimas gracias, qué inspiración. All right, ya vamos a ganar, ya lo siento. Sí, tienes razón, ¿verdad? Aunque va a ser un esfuerzo muy grande, las personas que han luchado dentro de sus estados y que han logrado pasar cartas de derecho al nivel estatal, ha sido una lucha larga. Por ejemplo, en California nos tomó 10 años, ¿verdad? Y en esta lucha no sabemos qué tan larga va a ser, pero sabemos que va a esforzar lo que ya hemos creado en ciertos estados y no va a ser fácil. Entonces, me encanta, ¿verdad? Esa esperanza que tienes, Consuelo, y esas ganas de agitar a la gente y de traer a más gente a nuestro movimiento, porque realmente sí va a tener impactos muy grandes. Muy bien, tenemos otra compañera de la colectiva que quería compartir. Adelante, por favor. Muchas gracias por su paciencia. A ver, ¿qué querías compartir, amiga? Sí, sí, sí. Te contó el niño. Nene, dormidito. No, que el impacto que traería la carta, yo, todo lo que yo viví, todo lo que yo pasé, que se aprovecharon de mi dignidad, fue un gran impacto, porque ya saliéramos de las sombras, ya no fuéramos como que las de abajo, las que no tienen derecho a nada. Ya me sintiera orgullosa de mi trabajo, me sintiera más digna, con más orgullo. Trabajaría más de lo que trabajo, con todo el corazón, en cada casa, en cada hogar. Me sentiría bien porque tendría nuevas oportunidades de salir adelante, de estar con mi familia y de sacar adelante a mi familia. Poderle dar a mis hijos en la universidad, que ellos estudien, ya tener libertaciones, tener una vivienda digna. Te digo que tendría totalmente la vida de todas, de todas las personas que luchamos por esto. Gracias. Muchas gracias. Ok. Me encanta, ¿verdad?, todo lo que están compartiendo, porque escucho algunas cosas que son, que vamos a ganar, que son materiales, ¿verdad? Como, este, contratos y horas justas y buen pago, beneficios, todo ese tipo de cosas estoy escuchando. Pero estoy escuchando algo más profundo, que pienso que es lo que impulsa nuestro movimiento, que es esa dignidad, orgullo, visibilidad, ¿verdad? Que la confianza de llegar a tu trabajo y sentirte bien, ¿verdad? Porque te están tratando bien y tú vas a dar lo mejor. Así somos, ¿verdad? Que vamos a dar lo mejor cuando alguien nos trata bien, este, vamos a darles nuestro corazón y así somos. Y el trabajo de trabajadoras del hogar es eso, es un trabajo de corazón. Entonces, aparte de los, de las ganancias materiales que, que escuchamos, que vamos a ganar, es mucho más profundo, ¿verdad? Y, 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 y hasta lo siento en mi cuerpo escalofrío porque va más allá de nosotros, va, ¿verdad? Mi, mi abuela era trabajadora del hogar, mi mamá también, y siento que ellas también están ganando por esto y también nuestras generaciones futuras. Eso es muy, muy poderoso. Bueno, bueno, este, la última cosita que, que tenemos aquí, que también queremos que reflexione, ¿verdad? ¿Qué impactos va a tener esto en, en nuestras, en nuestras, en sus vidas del día a día? Eh, lo que queremos hacer es que, ah, asegurarnos que los derechos no solo sean escritos, ¿verdad? Sino que se puedan cumplir. Ah, nos encantaría que esta Carta de Derechos Nacional otorgue becas para organizaciones comunitarias para continuar con su alcance fuerte y para hacer cumplir la ley. Ah, ah, también crear un grupo de trabajador, de trabajo inter, agencia, entre diferentes agencias, ah, para que haya esa comunicación. Eh, entre diferentes agencias, si estén en la, estemos en las mismas páginas, de, de cómo estamos moviendo estos derechos a nivel nacional. Ah, también queremos mayores protecciones contra la represalia, ¿verdad? Por ejemplo, si tú le dices a tu jefe, oh, ¿alguien se puede poner en silencio, por favor? Si tú le dices a tu jefe, ¿verdad? De, hey, este, ah, nosotros quedamos que solamente iba a trabajar ocho horas, o que si trabajara más de las ocho horas, o nueve horas, lo que sea, es un ejemplo. Me vas a pagar overtime, tiempo extra. Eh, y tu jefe dice, te voy a despedir porque, ¿cómo te atreves a hablarme así a mí? Entonces, esta carta va a tener protecciones para que no haya represalia contra, contra ustedes cuando están exigiendo sus derechos. Y también asegurarnos de que haya, este, cuidado, ah, asequible para el consumidor. Eso quiere decir que, ah, eso quiere decir que si tú estás, si tú estás cuidando a una persona mayor, o si tú estás cuidando niños, ¿verdad? Que, que son de bajos recursos, porque hay muchas personas, ¿verdad? Con discapacidad, o personas mayores, o, o personas con niños que no tienen el dinero para pagar. Que también sea, ah, asequible, que ellos puedan pagar eso, ah, cómodamente, ¿verdad? De, basado en su salario. Entonces, esto en realidad es igualdad para todas, no solamente para las trabajadoras del hogar. También para muchos empleadores van a beneficiar sobre esto. Ah, y por eso es importante que tengamos nuestros compañeros de mano en mano y otros, otros compañeros, ¿verdad? Ah, muy bien. Este, nuestra compañera Guille dice, la vida de las trabajadoras cambiaría muchísimo si tuviéramos estos derechos, ¿verdad? No tuviéramos tantos robos de salario, terminaría mucho la discriminación, y, sobre todo, ganaríamos mucho respeto y dignidad, y menos miedo para hacer un reclamo. Entonces, de nuevo, gracias, Guille, por compartir eso. Regresamos a lo del corazón, ¿verdad? A lo, a lo que nos mueve, nos conmueve dentro de nosotros, que son cosas mucho más profundas a veces. Ah, y eso, eso es lo que va a como ver también a, a los políticos, ¿verdad? A que nos apoyen. Entonces, sigan con esa fuerza, con ese análisis de lo que estos cambios va, va a crear, porque vamos a necesitar, vamos a necesitar todo eso. Lo último que yo, este, quiero decir, ¿verdad? La verdad es que este proyecto de ley va a mejorar la situación de las trabajadoras del hogar, incluyendo trabajadoras en estados que ya han ganado cartas de derechos, como mencionamos, porque incluye nuevas innovaciones y mecanismos para hacer cumplir la ley. Es también un paso para asegurar que los empleos en este sector no solamente acaten a los derechos básicos, pero que puedan realmente hacer buenos trabajos, con beneficios y oportunidades de crecimiento y otras oportunidades. Y la campaña para ganar una Carta Nacional de Derechos es una oportunidad para que nuestro movimiento eleve nuestra demanda por dignidad, respeto y reconocimiento de las trabajadoras del hogar al nivel nacional y unificar a nuestra alianza alrededor de una nueva visión. Así es que, compañeras, ¿estamos listas para ganar? Bueno, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre lo que tenemos que hacer para poder ganar, le voy a pasar la voz, el micrófono a Ana. Gracias. 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 Gracias.